y que quede claro, me voy a inscribir, vamos a derrotar a Maduro a Nicolás Maduro se le está acabando el tiempo señores, su salida del poder es inminente, cada vez está más cerca y lo que parece que tiene al mundo señores, sin una incertidumbre bastante grande son las elecciones presidenciales en el país de Venezuela señores, se acerca el final de Nicolás Maduro, así como lo están escuchando muy pronto estaremos viendo las acciones pertinentes por parte de la comunidad internacional que le pondrán fin a este gobierno dictador mientras que por otra parte ya la dama de hierro María Corina Machado anunció hace algunas horas que seguirá en la lucha por derrocar a Maduro no solo en las elecciones señores, sino también en la erradicación total de este gobierno que ha hecho sufrir durante tantos años a la población venezolana así lo han dejado claro mis amigos, aumenta la tensión en el país de Venezuela, continuamos con más información mientras que por otra parte un titular bastante importante señores que según algunos expertos hace temblar a Nicolás Maduro señores y es la llegada nada más y nada menos que del gran titán en el país del norte señores estamos hablando de Michel Don, su mayor temor señores, quien sabemos fue durante muchos años para este señor Nicolás Maduro quien lo hizo temblar en el palacio de Miraflores, fue el único líder que Maduro sabe que estuvo a punto de derrocarlo del poder y solo quedan nueve meses para su vuelta a la Casa Blanca según algunos expertos ahora sabemos que Nicolás Maduro estaría preparándose y desde ahora sabe que perfectamente su salida está más cerca de lo predecible mis amigos así como lo están escuchando definitivamente se le está acabando el tiempo, le está llegando el fin a la dictadura en Venezuela vamos a ver qué va a pasar con toda esta información porque sabemos que el presidente Joe Biden se encuentra muy preocupado y sabemos que es por la influencia de los negocios ilícitos los cuales estarían tomando a Venezuela y a varios países de la región a través del comando sus señores se estarían preparando para entrar al país venezolano y así es que se estaría tratando de un plan para poder erradicar a todos aquellos que forman parte de la estructura criminal del negocio de la venta de sustancias ilícitas y algunos analistas en política internacional habrían señalado que esta sería la estrategia del gobierno estadounidense para entrar a Venezuela y luego acercarse a Nicolás señores así como lo están escuchando, estas son las noticias de última hora, continuamos con más información y siguiendo con más noticias importantes del momento señores, definitivamente la dama de hierro va con toda a tumbar a Nicolás Maduro y a todo ese régimen en Venezuela porque María Corina Machado ha vuelto a confirmar, señoras, hace pocas horas que se va a escribir y va a enfrentar a Nicolás Maduro ¿Así lo ha dejado claro? Lo que planteé en este momento el término inhabilitación lo que está diciendo es que no valió nada lo que pasó el domingo es que desconoce lo que pasó el domingo y yo les digo a la gente que escucharla yo recibí un mandato y yo voy a cumplir el mandato Machado afirmó que actualmente el régimen de Maduro sabe que saldría derrotado en unas elecciones medianamente competitivas la candidata opositora María Corina Machado afirmó que cumplir con el acuerdo de Barbados implica que podría inscribir su candidatura en los comicios presidenciales de este año y enfrentar a Nicolás Maduro en unas elecciones competitivas Así se lo han dejado claro al dictador, a su juicio esa es la opción que tiene Maduro cumplir el acuerdo de Barbados es entender que me voy a inscribir y que voy a enfrentar a Maduro en unas elecciones competitivas había dicho Machado en una entrevista a un medio de comunicación agregó que la otra opción que tiene Maduro es ir por las malas con las consecuencias que eso tiene para nosotros, para el país y para el propio sistema lo que a su juicio no es sostenible Sobre la negociación entre la oposición y el régimen María Corina Machado sostuvo que lo importante es que exista confianza entre ambas partes Yo lo que tengo que ofrecer es mi palabra, porque al final es una negociación de esta complejidad Lo fundamental es que exista confianza entre todas las partes y esos señores que son parte del régimen saben que lo que yo tengo es palabra Habría confirmado la dama de hierro en Venezuela, mientras que esta líder opositora habría subrayado que una negociación sostenible en Venezuela es aquella que sea avalada por el país exhortó a Maduro a tener más claro que una negociación razonable para ellos debe ser aceptada por el país y para que el país lo acepte Quien represente a los venezolanos en esa negociación debe ser alguien en quien el país confíe, señores Así lo ha dejado claro una vez más en el país de Venezuela la oposición, señores porque Machado además afirmó que actualmente el régimen de Maduro sabe que saldría derrotado en unas elecciones medianamente competitivas y por eso no acepta la posibilidad de una derrota electoral y una transición Pero para darles una derrota electoral tenemos que darle una derrota política y esa es cuando el régimen asume que es posible detener el avance de este movimiento social que este sistema es insostenible y que por su propio bien hay que facilitar una transición negociada Cuando eso ocurra se habrá dado la derrota política y las condiciones para avanzar hacia un proceso electoral competitivo habrían explicado una vez más Machado recordó también que el resultado de las primarias del 22 de octubre del 2023 y el posterior fracaso del régimen en el referendo consultivo por el exequivo de diciembre pasado es el fin de una etapa política y social Como lo escuchan, señores María Corina Machado también había explicado que actualmente existen quiebres en sectores del PSUD y que incluso los oficialistas se les han acercado para preguntarles cuáles serían las garantías en una eventual transición Así como lo están escuchando, mis amigos Estos son los titulares de Última Hora, mis amigos Continuamos con más información Amigos, y continuando con más noticias internacional Llega el super martes Claves del día en que Joe Biden y Donald Trump buscan seguir sus candidaturas Las primarias en 15 estados podrían terminar de definir las contiendas demócrata y republicana que este año tuvieron claros favoritos desde un comienzo Este martes se llevará a cabo en Estados Unidos el llamado super martes El día más importante de la campaña de primarias presidenciales porque es la jornada en la que votan más estados y se eligen más delegados para las convenciones partidarias Pero esta vez la expectativa es menor Ocurre que como nunca en décadas tanto republicanos como demócratas llegan al super martes con candidaturas que ya parecen definidas De no mediar ningún imprevisto, Joe Biden y Mr. Trump volverán a medirse en las elecciones generales del 5 de noviembre Pero a pesar de ser los claros favoritos todavía deben cumplir con el cronograma electoral y completar el ciclo de las internas El número de estados que votan en el super martes varía según el año Pero comúnmente en esa jornada se termina asignado un tercio de todos los delegados de las convenciones republicanas y demócratas Esto significa que si un candidato se impone en más de la mitad de las contiendas del martes prácticamente tendría asegurada la victoria en las primarias Este año serán 15 los estados que votarán el martes Alabama, Alaska, Arkansas, California, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Carolina del Norte, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont y Virginia También lo hará el territorio de Samoa Americana Asimismo durante esa jornada también se conocerán los resultados de la contienda demócrata en Lowa que se realizó por correo durante varias semanas El partido republicano en tanto lleva a cabo sus causos en ese estado a mediados de enero El actual sistema fomenta una competición que se desarrolla en la primera mitad del año electoral a partir de un calendario que se divide por estados En función de cada territorio se utiliza un sistema de primarias equipable a una votación al uso con urnas o de caucus en el que los ciudadanos vinculados a un determinado partido debaten y eligen a sus favoritos en algunos casos a mano alzada y sin necesidad de papeletas En cualquier caso la elección no es directa ya que sea mediante primarias o mediante caucus Los ciudadanos los que están decidiendo es la composición de la delegación de dicho estado en las convenciones nacionales donde se realizará formalmente la proclamación de la persona que representará la formación en los comicios generales El partido republicano celebrará su convención entre el 15 y el 18 de julio en Milwaukee, Wisconsin mientras que el demócrata se reunirá el 19 al 22 de agosto en Chicago, Illinois Durante el supermártir de este año los republicanos elegirán 874 de los 2.429 delegados de su convención Alabama, 50, Alaska, 29, Samoa Americana, Arkansas, California, entre otros señores Los demócratas en tanto elegirán a 1.383 delegados de los 3.900 de su convención Alabama, 59, Samoa Americana, 11, Arkansas, 36, entre otros En las primarias solo se pueden votar los afiliados a cada partido pero seis estados tienen primarias abiertas Alabama, Arkansas, Minnesota, Texas, Vermont y Virginia Biden y Trump buscan sellar sus candidaturas mientras que Biden y Trump se vienen imponiendo con holgura en los estados donde ya disputaron las primarias En la interna demócrata el presidente consiguió 206 delegados disputados hasta el momento Mientras que el magnate lidera con un 122 frente a los 24 que alcanzó la única rival que aún sigue en carrera, Nikki Haley ya que de otra docena abandonó la contienda por sus magros resultados Este martes es la última oportunidad de la ex embajadora de Estados Unidos ante la ONU para al menos frenar el avance rollador de Trump hacia la nominación Así como lo están escuchando mis amigos, estas son las noticias internacionales del momento del Consejo Nacional de Venezuela quien anunció que emitirá órdenes de liberación nacional para que Nicolás Maduro deje libre a todos estos presos políticos en Venezuela que han sido reprimidos durante casi siete años exigen la liberación de todas estas personas precisamente la oposición ahora venezolana ha denunciado ante la Organización de las Naciones Unidas, ONU las múltiples represiones que Nicolás Maduro ha realizado contra el pueblo venezolano han asegurado además que ahora colectivos chavistas estarían reprimiendo nuevamente al pueblo solamente porque salen a las calles a protestar exigiendo así a que Nicolás Maduro mejore las condiciones de vida para poder seguir adelante y sobrevivir pero el régimen lo que está haciendo es que los está condenando y por eso es que ahora la oposición exige la captura inmediata del dictador venezolano no podemos predecir el futuro pero sabemos que habrá algo ha revelado de que la Marina se ha revelado de que la Marina del país estadounidense está lista para desplegarse en Venezuela en caso de que lo ordene el presidente estadounidense Joe Biden han agregado que evalúen la estrategia para un día después de que Nicolás Maduro salga del poder mis amigos estas son las noticias del momento noticias de Venezuela y el mundo continuamos con más información como siempre los invitamos a que se suscriban al canal compartan el video con sus amigos en las redes sociales activen la campanita de notificación le den like gracias a todos por su gran sintonía y chao chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!